El proyecto Montenevo es una iniciativa pública-privada que integra varias instituciones de nuestro gobierno nacional, la alcaldía de Managua y el sector privado, que nos va a permitir desarrollar viviendas de interés social a bajo costo. Un proyecto que desde su presentación en menos de 24 horas ha despertado un gran entusiasmo entre nuestra población. Hemos atendido, tanto ayer como el día de hoy, a más de mil personas interesadas en el proyecto, tanto en las oficinas de New Century como en la alcaldía de Managua y el Imbur. De hecho, ayer fueron un poco más de 500 y en la mañana de hoy llevábamos más de 700, o sea, en número real son como 1.200 viviendas. O sea, que creo que demuestra de alguna manera la confianza que tiene nuestro pueblo en este gobierno y en las soluciones habitacionales que estamos presentando. Igualmente, hemos hecho una reunión rápida de evaluación con los desarrolladores del proyecto para que presentemos las siguientes iniciativas en el menor tiempo posible. Como ustedes saben, ayer presentamos una primera urbanización de 310 viviendas que está empezando a construirse desde ya, pero dada la respuesta de nuestro pueblo vamos a estar y aspiramos a poder desarrollar de manera inmediata y de manera simultánea los proyectos que sean necesarios para poder satisfacer las expectativas que nuestra gente tiene. Los requisitos que se tienen que cumplir primero es una negativa de bienes, o sea, que las familias tienen que demostrar que no tienen una vivienda y que requieren y necesitan una vivienda. Recuerden que este es un proyecto bancarizado, o sea, tenés que cumplir algunos requisitos bancarios, o sea, tener ingresos. El rango de ingresos que hemos establecido es un rango que tiene enormes posibilidades de que puedas accesar a un crédito de este tipo. Entonces, que tengas ingresos estables es una condición. Puedes hacer ingresos mancomunados, o sea, puede ser el ingreso familiar, el ingreso de tu entorno, de las personas que van a vivir en este tipo de proyectos. Eso se facilita. Entonces, ¿qué es lo que invitamos? Invitamos a que se acerquen a las oficinas de New Century o la Alcaldía de Managua y en Limbur, además de poder explicarle en detalle los requisitos, también hay una facilitación financiera. Si no tenés, por ejemplo, si en este momento, ¿cómo vas a organizar los ingresos para poder demostrar que tenés eso? Entonces, va a haber una asistencia que te explique cómo hacerlo, cómo mancomunar una cuenta. Por ejemplo, como explicaron ayer, las primas son de 500 dólares. También la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica tiene un componente. Las instituciones encargadas de los servicios básicos tenemos un componente que desarrollamos. Y la municipalidad también aporta, además de los terrenos, todo el proceso de formulación, planificación y plan maestro de los mismos desarrollos que estamos haciendo. Todo ese conjunto permite que tengas viviendas muy cómodas y, lógicamente, los desarrolladores interesados y los financiistas interesados participan en el proyecto de tal manera que pueda hacerlo posible. Creo que ese modelo es un modelo exitoso y que permite, en este momento, presentar soluciones de este tipo. ¿Este tipo de programas se podría cambiar en el país? Seguramente nuestro gobierno, la compañía Rosario y el Comandante Presidente van a estar hablando en detalle de esos procesos en los próximos días. En este momento queríamos, primero, invitar a nuestro pueblo a trasladar con confianza, que ha sido muy exitoso. Ustedes pudieron constatar la cantidad de gente que ha venido a buscar información sobre el proyecto, presentar que ya estamos iniciando el primer desarrollo y, con ello, una muy buena noticia para este 2019.